Yo sé que te aguanto en todos lados En la bella meda tengo mi corazón El rojo es un infierno que no se puede explicar Daría mi alma entera, hoy hay que ganar ¿Dónde vas corazón? Independiente querido Cada vez que te veo, cada vez más te quiero ¿Dónde vas corazón? Independiente querido En esta campaña estaremos, como siempre contigo ¿Dónde vas corazón? Independiente querido Cada vez que te veo, cada vez más te quiero ¿Dónde vas corazón? Independiente querido En esta campaña estaremos, como siempre contigo ¿Dónde vas corazón? Independiente querido En esta campaña estaremos, como siempre contigo Cada vez que te veo, cada vez más te quiero ¿Dónde vas corazón? Independiente querido En esta campaña estaremos, como siempre contigo Bienvenidos al infierno, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Estamos arrancando infierno rojo el programa Ya le digo al amigo Fede Grandón Que lo tenemos de regreso después de unos días de descanso Si me puede subir acá un poquito el retorno Porque no sé si estoy saliendo bien al aire Pero yo no me escucho absolutamente nada en el piso Con Guido Sacardero en la producción Como de costumbre Bueno, se arranca una semana Clave Se arranca una semana Que va a terminar la semana que viene Alguien dirá, ¿pero cómo? ¿Esta semana va a terminar la semana que viene? Claro, exactamente, va a terminar el lunes que viene Porque en 7 días Independiente se juega la clasificación A los play-offs de la Copa de la Liga Y no termina acá O mejor dicho, esperemos que no termine para Independiente acá Porque eso significará que luego va a jugar los cuartos de final Y bueno, con la chance de seguir avanzando Y de pelear por un título Un título local que se le viene negando hace más de 20 años Entonces, Independiente A los ponchazos Jugando mal Pasando vergüenza en algunos partidos Como por ejemplo con Riestra Así todo Independiente Llega a la última fecha Con chances Con posibilidades Con vida Tiene pulso Independiente Y depende de sí Depende de sí Por los resultados que se le han dado Este fin de semana En esta penúltima fecha De la fase regular De la Copa de la Liga Y lo han dejado bien posicionado Hoy si miras la tabla Se ve afuera Independiente de los cuatro clasificados Pero Pero Juega Contra uno de los que está arriba Juega contra talleres El lunes a las 20 Ahora estaremos hablando del horario Mucha gente está preguntando Por qué Se juega a ese horario Por qué no fin de semana Qué pasa Por qué siempre nos cagan Dicen muchos Bueno Van a jugar todos a esa hora O sea Todos los de la misma zona Los que están peleando Con chances de clasificar En la zona de Independiente Van a jugar todos a esa hora No es que Independiente solo Va a ese horario O ese día tan incómodos Y Los que están peleando en otra zona Creo que también Juegan al día siguiente El martes ¿Sí? Y ahora vamos a estar hablando Un poquitito Y explicando bien Por qué Se da este tema de los horarios Pero bueno Un programa Con mucha información Porque arranca una semana Como dije Que va a ser larga ¿Sí? Y va a terminar El otro lunes con el partido Y Vamos a estar hablando De diferentes temas A lo largo de estos cinco días Que tenemos por delante Pero hoy ya hay Muchísima información Del primer equipo Porque Va a tener que Resolver Te ves Algunas Algunas cositas Nosotros el jueves En el último partido Porque el viernes No tuvimos programa Y el jueves Antes del último partido Independiente Que fue el viernes Justamente por la transmisión De paso Les agradecemos a todos Que nos siguen Bancando en las transmisiones Y se prenden Cada vez Somos más De la mano de Juanchi Y toda la banda El jueves ya Con la información Que traía Facu En exclusiva Y en primicia Decíamos Atención con Marcone Atención con Marcone Y Luego de que terminó El programa Ya lo dábamos en duda Ya lo dábamos en duda De que iba a jugar Y cuando terminó el programa Luego a la hora Hora y media Salió La lista de concentrados Sin Marcone Y al día siguiente La confirmación oficial De que finalmente El capitán Tenía dengue Los estudios le dieron Positivo de dengue Bueno, te vamos a contar Cómo está Marcone hoy ¿Llega o no llega Al día lunes? ¿Va a poder jugar La última fecha O no va a poder jugar? ¿Va a poder tener Independiente a Marcone o no? Y en base a eso ¿Cómo va a armar Tevez el equipo? Falta muchísimo obviamente Pero bueno Hay algunos tocados también Algunos que terminaron El partido Un poquito Con algunas sobrecargas Algunas molestias Musculares Y bueno Esta semana Se vienen algunas Firmas importantes Estén atentos Se vienen firmas importantes Bueno Y mucha mucha más Información Pero bueno Vamos arrancando Con todo Estamos en vivo 20.06 En Infierno Rojo Play Nuestro canal de YouTube Por ahí nos ven No dan el like Se suscriben Cada vez más Los suscriptores Seguimos subiendo con todo Les agradecemos por eso también Y si no En Infierno Rojo Fans Que es nuestra página de Twitch ¿Cómo te va Carito González? Bienvenida Muy buenas noches Y buena semana Para todos ustedes Los que se están prendiendo Del otro lado Primero les vamos a manguear El like Y los comentarios Para así Nos vamos conectando Todos juntos Y haciendo que se haga Un poquitito más corta La espera De aquí hasta el lunes Porque hoy Me desayuné con eso En realidad me desayuné Con una buena noticia Que también la vamos a estar La vamos a estar contando Por aquí Pero sí Uno que está esperando El partido Si uno decía Bueno El fin de semana llega No La fecha recién El lunes a las 8 de la noche Qué larga Qué será Se va a ser largo Pero bueno Tenemos tiempo para ir charlando Varias cuestiones Para hablar con ustedes también A ver qué les parece Qué harían Ponernos otra vez En la piel del técnico A ver cómo llevaría adelante Este partido Porque bueno Hablamos del programa De la semana pasada Del jueves Diciendo Qué sorpresa traerá Y hubo varias sorpresas En el equipo Cuando nombré a Quiñones Me han tratado de Esa sería una gran sorpresa Y bueno El técnico se ve que No sé si mira el pierno rojo O qué Pero algo sucedió Así que bueno Vamos a estar contando Un poquitito de eso Las próximas fechas No solo de la primera Sino de la reserva también Muy bien Ahí está Información completa Con Cucarón González Que tiene una linda noticia Para dar En un ratito Nada más A lo largo de esta hora Que tenemos por delante ¿Cómo te va? Mi querido Facu Facio ¿Cómo fue esa Mini excursión Por Santa Fe? Esa escapadita En lo personal Y viendo la distancia Lo que fue un triunfo Sufrido e independiente Nah, güey, caro ¿Cómo andan? Un abrazo grande Para toda la banda Que está del otro lado La escapada Por suerte muy bien Como siempre ahí En Santa Fe O Tierra Santa Como le digo yo Muy bien La hemos pasado de maravillas Vi el partido El domingo A las ocho y media De la mañana Mate Factura Ahí con mi nene Que también estaba Prendido Viendo al rojo Con las dos o tres personas Que hablé Que les dije Che, mirá ¿Tenés algún link Para pasarme? Porque lógicamente Ya pasaron más de 24 horas Y algunos servicios De cable Ya no guardan el partido Me dicen Mirá, sí Te lo comparto Pero no pierdas Dos horas de tu vida Mirate un resumen Porque la verdad Que el partido Fue malo Para los dos lados Dije, no Pásamelo Porque tengo radio Tengo programa Lo tengo que ver No puedo ir sin verlo Y la verdad Es que Agarrando esas Apreciaciones Que me brindaron Y leyendo algo En Twitter también Si bien Independiente No jugó bien Y está en sintonía Con lo que hizo En este 2024 Que fue De regular a malo No me pareció Tan catastrófico Qué sé yo Yo leí Mucho pesimismo Catastrófico No fue Para mí Tampoco fue Bueno A ver Jugó un primer tiempo Correcto Para mí Correcto Fue más que Banfield Banfield Nosotros lo decíamos La semana pasada Viene arrastrando Unos problemas Sobre todo Cuando juega local Le pesa mucho De hecho Promediando ya El primer tiempo Se cantaba El movete Taladro movete Había un clima Que Banfield Lo absorbe De manera negativa Se palpa En el juego En el nerviosismo De Banfield Se palpó mucho Sobre todo En el segundo tiempo Cuando Independiente Le cedió la pelota A Banfield Ahí sí Independiente Aguantó Todo el segundo tiempo De hecho Lo vamos a escuchar A TV En un ratito Dicho por el propio Carlos TV El segundo tiempo Lo aguantamos O sea Sin ningún tipo De estupor Es lo que pasó Y está muy bien Que el técnico Sea sincero Porque aparte Es lo que todo el mundo Vio Y Banfield No se le cayó Una idea Digo 45 minutos Teniendo la pelota También Independiente No pateolar Con el segundo tiempo Pero Banfield Tuvo Un tiro libre Que sacó Rey Pelota parada Y un cabezazo De Insúa Que se fue cerca Del palo Casi sobre el final De un córner Pelota parada Dos llegadas De pelota parada Cuando tenía que ir A buscarlo Tenía que empatarlo Independiente No estaba haciendo nada En el partido Tampoco le siguió Totalmente el control Y la pelota Para que hiciera algo Y obviamente Sabiendo esto De Banfield Si querés leerlo De esa manera Fue inteligente Lo de Tevez Al no correr Ningún tipo de riesgo Y hacerlo así Quizás si hubiera apretado Un poco más A este Banfield Lo hubiera liquidado Y no hubiera terminado Quizás Con un poco de su sobra Apenas en el final Cuando Banfield Apreta un poquito más Pero le termina Le termina resultando Le termina resultando Porque además Con la formación inicial Esto que decía Caro Es como que Dio a entender De que bueno Si me la tengo que jugar Si esta es la última chance Me la juego con Me la juego con la mía Si sin duda Muero con las botas puestas Apellidos y esquema Claro El esquema que más le gusta a él Aunque es el que menos usó Usó poquitas veces Pero es este 5 Fue un 5-2-3 Que duró 5 minutos Igual en el partido Porque Banfield Le modificó Falcioni Zorro Obviamente Viejo Zorro del fútbol Le hizo un cambio Y finalmente Prácticamente estaba Con un solo punto Que era Jiménez Entonces le sobraban Dos centrales A Independiente Rápidamente hizo un cambio Estuvo bien Tevez en ajustar ahí En subirlo a Isla Soltarlo ahí Por la derecha Abrirlo a Fedorco Y centrarlo a Saltita No sé por qué Después Tevez Cuando le hicieron Esta pregunta En la conferencia De prensa Un colega No le gustó Contestó mal Ya nos sorprende Sí, figurita repetida En técnico Pero estaba bien Es verdad Si Saltita jugó Por el medio Tras del 9 Si bien no salió así Al inicio Digamos A los 5 minutos Ya estaba jugando así Independiente Porque correspondía Que jugara así Y con La incursión En el equipo titular De Sporle Que no lo tenía Absolutamente nadie Porque todo el mundo Era Bueno a ver Jugará Damian Pérez Jugará Ayrton Costa No bueno Sporle Y obviamente Creo que vos lo decías Y Caro también Si Quiñones Juga de entrada Bueno ahí sí sería Una sorpresa Cuando preguntábamos ¿Qué puede hacer Tevez Como para sorprender De la formación? ¿Qué le queda? Bueno poner a Quiñones Titular Y bueno Lo hizo Yo no sé Obviamente En ese momento No sabíamos De la baja confirmada De Marcone Para mí Sin Marcone Perdón Con Marcone Para mí hubiera jugado Tata Martínez Y Marcone Sí Sin duda Pero bueno Eligió a Quiñones Porque podría haber elegido a Neves Muy bajo Neves Está bien Pero podría haber elegido a Neves En lugar de Quiñones Para arrancar Al lado de Hay que hablar Quizás a Neves Al lado del Tata Con Un poquito más suelto Porque Neves tiene un poco más de juego Como Quiñones Y el Tata Y el Tata De Barca Pero bueno Lo eligió a Quiñones Le salió bien Y Quiñones hizo cargo De patear el penal Y lo pateó bien Tiene clase para patear Lo va a patear otro día Con la Ferrer Y lo ha pateado bien Sí Y dejame Perdón Carlos Cortito Y perdón el término Pero bueno Estamos hablando de fútbol Y es así Obvio Para patear penales Tiene clase Y está demostrando Que tiene huevos también Porque ese penal Hay que agarrarlo La Ferrer Iba 2 a 0 Lo agarró Bueno Pero el de Banfield Había que agarrarlo ¿Y sabes qué demuestra también? Sí, claro Lo dijo en conferencia Al técnico Que lo practican En la semana Y que uno Primero El que lo hace mejor es él Por algo es el primero En su podio para patear Y bueno Por eso Y segundo Que él decide Quienes son los que patean Así que Bueno Pero también Esto habla de que Quiñones En lo personal También tiene Tiene hambre Tiene ganas De demostrar Tiene ganas De revertir La situación Y de demostrar Que sí puede jugar En el fútbol argentino Que sí está condiciones Que sí tiene Aptitudes Yo creo que él Se debe sentir un poco En deuda Con el entrenador Que lo trajo Y que le dio esta gran oportunidad En un grande de la Argentina Porque fue toda una patria De Tevez Y bueno Tevez Ahora lo Cuando lo necesitó Lo puso Y Porque fue la primera vez Que jugó titular Quiñones Desde Que Estevez dijo lo que dijo Hasta ahora lo venía poniendo En algún que otro partido Unos minutos Creo que el último fue con Huracán Había jugador local Que jugó Diez minutos bien Y los quince minutos siguientes Parecía Un jugador amateur Hizo todo mal Y el viernes En el primer tiempo Tuvo un par de malas entregas Que dejó al equipo Medio mal parado Pero después Eso no lo tiró para abajo Se siguió Se siguió intentando Se siguió buscando el pase Y bueno Se reafirmó Y se acomodó mejor En la cancha Y terminó redondeando Un muy buen partido De los mejores De la cancha Tendremos semáforo hoy Sí, claro Tendremos semáforo Para mí hay otro Que le está disputando ahí El puesto también Al amigo Cocucha Yo voy al otro Más mirando para atrás Hay que ir mirando para atrás Así que vamos a ver Entre los dos Quién se lo lleva El verde Yo creo que Bueno En la programación En la televisación Del partido Salió figura Pero creo que Se le da más la figura Por el gol en sí Que Sí No jugó mal No jugó mal Pero no sé si fue figura Bueno Fedorco es el otro Que tuvo un gran partido atrás No te estamos imponiendo nada Facu Se lo comió a Rivera Ahí por la derecha Porque jugó de central Empezó como uno De los tres centrales Pero después Automáticamente Tuvo que jugar de lateral La verdad que no le costó Obviamente Que no tuvo proyección Alguna Porque no es Su naturaleza Tampoco la necesitó Porque por esa banda Tenías a Isla Jugando ya de volante Y con su desborde Habitual Y ya sin tener Tanta responsabilidad De la marca Y la jugó De otra manera También un buen partido Del chileno Pero bueno El segundo tiempo Que ahí donde me parece Que el hincha independiente Mira de reojo Ahí el partido Y yendo a lo que vos decías Facu De por qué Tanta crítica Bueno El segundo tiempo Sí Independiente lo jugó Igualmente Pero para Hace un punto ahí Para mí igual hay Dos opiniones Totalmente diferentes O sea Lo digo porque Por ejemplo En los comentarios Que uno lee Los posteos De Infierno Rojo En análisis Que me toca hacer Después de cada partido Tanto en las redes Como en la web De Infierno Rojo En la columna Que escribo Vos lees los comentarios Y la mitad Te dice La mitad está a favor Vamos independiente Si estuvo bien Correcto partido No sé qué Y la otra mitad Dice un asco No jugamos a nada O sea Mitá y mitad Muy repartido ¿Sabés lo que a mí Me sorprendió? Y más aún Cuando terminé De ver el partido Porque en la previa Sin verlo Leía que casi todos Decían es un asco Qué desastre Y dije bueno ¿Qué habrá pasado? Vi el partido Vi que jugó mal Vi que no fue vistoso Vi que el segundo tiempo No sé si la palabra Sufrimos Pero se retrasó Demasiado Al pedo Y bueno Ahí saqué mis conclusiones Pero A mí lo que me llama La atención Es el hincha La hincha El socio La socia Que se sorprende De que Independiente Haya jugado así Porque Contando el de Copa Argentina Fue el partido Número Catorce Que jugó con Banfield Y sacando River Un cachito Con Argentinos Y un cachito Con Central Casi siempre jugó así Entonces ¿Qué pretendían? Que vaya a la cancha De Banfield A jugar una final Contra un equipo De Falcioni Con un equipo Plagado de dudas Que venía de perder Con Riestra Y de empatar Con Atlético Tucumán Y que juegue Soltando las palomas Que haga cuatro goles Yo la verdad que Primero Lógicamente Quería ganar Como todos los partidos Y después Ver algo Un cachito Ese cachito Lo vi desde el lado De la concentración Desde el laburo Defensivo Desde no bajar los brazos Desde estar Metido hasta el último segundo La pata futbolística Sigue renga Y va a seguir renga A mí no me gusta Como juega independiente Lo que sí Rescato Como dice Facu Que entendió independiente Que se estaba jugando Un partido definitorio Sí Eso sí Lo entendió Concentrado Vi un equipo concentrado Un equipo atento Un equipo que el rival No lo puso en aprieto Casi nunca Casi nunca No estuvo en peligro El triunfo independiente Ya te digo Salvo ese cabezazo Y ese tiro libre O sea Dos pelotas paradas Por el juego No le pudo llegar nunca Van Fiel Y eso que tiene Algunos jugadores desequilibrantes De mitad cancha para adelante Y sobre todo en segundo tiempo Que Facioni empezó a meter Metió Sepúlveda Metió jugadores De mayor peso ofensivo Pero Pero nunca estuvo En peligro Yo nunca sentí Que independiente pasara Peligro De que se le podía escapar Entonces Ahí Eso es lo que le rescato Independiente Y yo creo que también Hay momentos sin momentos Digo Última dos fechas Independiente viene Todo un semestre Sin encontrar un rumbo No lo va a encontrar Justo ahora Y además Estos partidos Lo tenés que sacar adelante Yo no digo como sea Porque a mí no me gusta Decir como sea Y yo creo que siempre Tiene que haber un como Independiente lo sacó adelante De esa forma O sea No fue como sea Fue de esa forma Aguantando Cuando tenía que aguantar Siendo oportuno Cuando tenía que ser oportuno Y bueno De esa manera Lo sacó adelante Hubo otros partidos En los que Independiente Mereció Ganar por muchos goles Mereció muchísimo más Y los terminó empatando O lo terminó perdiendo Se le escaparon puntos Bueno Acá Esos puntitos Que hoy te terminan costando Y hoy estarías adentro Hoy estarías adentro Bueno acá Otros que perdiste Por los árbitros también Otros puntos que perdiste Por los árbitros Barracas River Pero bueno Acá Yo vi un equipo Que estaba concentrado Ganó Ganó con dientes apretados Y hay veces Que tenés que ganar De esa manera Sobre todo Estos partidos En los que te jugás La vida Te estás jugando la vida Si Independiente Perdía Quedabas fuera Estaba viendo La foto De Johnny Quiñones Después de De estos últimos Dos partidos ¿Se vendrá en el aplausómetro? Un buen aplausómetro Para Quiñones seguramente De parte del hincha Yo lo veo así No una ovación Obviamente No pero quizá Un poquito más intenso Sería lindo A modo de mimo Para el jugador A modo de respaldo Con Lazo en su momento Después de tener Un buen partido Y demás Capaz que eso Al jugador le llega Mientras Le llega Que le llega seguro Mientras está ahí De eso no tengo dudas Y bueno Lo vamos a necesitar Seguramente Mientras no haya Pavos y Pavas Que se burlen Y le hagan bullying Yo me doy por hecho No pero yo no hablo Por el bullying Hablo respecto Al fútbol Y demás Porque en su momento Después de un buen Partido de Lazo El aplausómetro Comenzó Y se sostuvo Durante el resto De los Claro la gente Cuando uno Hace las cosas bien Y El aplauso Es merecido Te lo da Te lo da Ahora Cuando ve que no No te lo regala Así porque sí No te lo regala Así porque sí Sobre todo el hincha independiente Que tiene su idiosincrasia Es un club Que no regala elogios O aplausos a cualquiera Tenés que demostrarlo Yo disfruto muchísimo De ver Bueno nosotros Donde estamos En los pupitres Y tenemos abajo A los platistas Disfruto muchísimo De ver ese momento De cómo se lo toma Tan en serio El hincha de independiente Porque están muy atentos Todos mirando a la pantalla Viendo a quién anuncian Y los gestos Las caras Y es esto que decís ¿No? Cómo lo sienten ellos Exactamente Bueno A ver Si bien pasó el viernes Escuchamos Trajimos acá Dos fragmentos De la conferencia De Carlitos Tévez Ahí estuvo Carlitos González Y Guido Sacarello Y vamos Tenemos dos fragmentos Lo más destacable Una buena pregunta También de Guido Que al principio Le arrancó una sonrisa Al técnico Pero que después Contestó con Con seriedad Y contestó Bien Contestó bien En esa oportunidad Así que también Lo vamos a escuchar Tenemos dos fragmentos De Carlitos Que evalúa Este momento Independiente Evalúa el partido Y bueno Y lo que se viene ¿No? Esto que Este tramo final Independiente Se va a jugar El todo por el todo A ver Escuchemos la primera parte Dale A ver Lo más importante Queda en nosotros Queda en nosotros Vamos a jugar Con un rival Que juega Libertadores Y creo que Es Creo que viene River Talleres Boca Que son Que están peleando Siempre allá arriba Que vienen Hace muchos años De trabajo Vamos a jugar Con uno de los mejores Equipos de Argentina Entonces Lo tenemos que preparar Para eso Lo más importante Es eso Creo que Talleres En este caso Para mí Va a ser Mirarlo Sacar El mayor jugo Ver cómo le podemos jugar A ver cómo le podemos hacer daño A nuestra cancha Para poder Clasificarnos No me fijo En River En el Instituto Y eso Porque ya nos quedan En nosotros Si me voy a fijar En el Clasider Y cómo Podemos hacer daño No, yo creo que A ver Lo más importante Era la La actitud La actitud Para pedir la brota La actitud Para ir a buscarlo La actitud Para ganarlo Creo que Lo más simple posible Cuando vos Estás tambaleando Tienes que ser simple Con reto Y directamente al partido Entonces Confío en todos Los jugadores Y que Trabajan todos Para jugar Entran once Estos son los once Que yo vi mejor Para jugar este partido Y bueno Me mostraron Que el primer tiempo Ya ha jugado muy bien Y se puede Jugar muy bien Y por eso Me lo contento ¿Viste cuando tenés Un penal definitorio Que te dicen Asegurálo Fuerte al medio No hagas inventos Bueno Está claro que el arquero Si se queda parado Te lo puede atajar Claro O sea Esto Como si Patear fuerte al medio Te asegurara Que lo vas a hacer Sí o sí Nada te asegura Que lo vas a hacer Sí o sí Pero Dicen que La manera más efectiva Es eso Bueno Acá recién Tebe lo decía ¿No? Cuando vos estás tambaleando Tenés que asegurar Independiente venía tambaleando Estaba al borde de la cornisa Sigue estando ¿Sí? Pero tenía la primera De las dos finales Entonces lo que quiso hacer es Algo simple Ir a lo seguro Es lo que hablábamos recién Hay partidos En los que lo tenés que jugar De esta manera Sí Entonces Pateó fuerte al medio Haciendo esa analogía Pateó fuerte al medio Y le dio resultado ¿Eh? Le dio resultado Y Independiente tiene La última vida En la Copa de la Liga Y ya depende Depende de sí La segunda parte de Carlitos Así Vemos en otro fragmento Esta tiene que ver Con la pregunta Del señor Papel Y atento a lo que contesta Tebe Porque Es interesante Lo que dice El técnico de Independiente A ver A ver Yo lo viví como una semana más No me vuelvo Con lo que dice Lo que se comenta Lo que no se dice Yo estoy confiado De mi trabajo Entonces esa confianza Hace que uno siga trabajando Tanto en la derrota Como la victoria Después Si están operando Atrás mía A espalda mía No pasa absolutamente nada Entiendo Entiendo el fútbol Pero yo estoy convencido Del trabajo que estamos haciendo Y eso me deja tranquilo Eso me deja muy tranquilo Porque Estoy donde quiero estar ¿No? Estoy acá en Independiente Soy feliz ¿Sí? A veces se dan Buenos resultados A veces malos Pero creo que el trabajo Está Estamos creciendo Que es lo más importante Todos ¿No? Tanto El club Que viene Que viene golpeado Los chicos Que también no es fácil No es fácil No es fácil Porque Independiente Hace 20 años Que no sale campeón No es fácil Con esta camiseta Lo entendí Cuando agarré Independiente Lo entendí Ahí Entonces Al hincha Que crea Que vamos a jugar Perder hasta el final ¿Sí? Clasificamos Buenísimo Vamos a seguir peleando Y si no clasificamos Hay que seguir para adelante Estamos para Para seguir creciendo Todos juntos Que es lo más importante La primera charla que di En Me acuerdo cuando llegué En mi presentación Lo estamos haciendo Estamos creciendo todos juntos Y creo que A ver No es pedirle paciencia Porque hoy La gente no tiene paciencia Pero saber que estamos Construyendo Es algo que Que la gente tiene que saber Que No podemos equivocar Pero vamos a hacer Lo mejor con Independiente Y el día que no sienta más eso O los directivos No sienta más eso Que me vengan Y me digan Que debo hacer El entrenador Independiente Voy a estar Siempre Con la misma cara Y agradecerle Porque estoy contento En el lugar donde estoy Bueno Bueno a ver En un minuto y pico Hay de todo Dijo Dijo de todo Primero casi Si uno escuchando a Tevez Casi como que aseguró Su continuidad ¿No? Sí Es que de hecho Lo dijo ahí Y creo que lo dijo En una de las primeras Palabras que mencionó Que él estaba muy seguro De continuar A no ser que Alguno de los dirigentes Piense lo contrario Pase lo que pase Ahí lo dejó Como muy en claro Así que Nos aferramos A las palabras de Tevez Y después A ver Esto de Lo que pesa Jugar en este Independiente Que dice Lo entendí cuando llegué ¿Por qué no lo puede ver De afuera? Bueno así Hace mucho que no sale Campeón local Ahora Al estar Dentro del club Día a día En la cancha Ser el entrenador Independiente Dirigir A los jugadores Independiente Tener relación Con los hinchas Independiente Se empezó a dar cuenta De lo que pesa La camiseta Y lo que pesa La camiseta En este contexto En donde es un contexto Que no solamente Hace más de 20 años Que no salís campeón A nivel local Porque si ha salido Campeón De la Copa Sudamericana Dos veces Azuruga Sino que además La institución Está mal Escolómicamente Sale de una Y se mete en otra Y nunca podés Asomar la nariz Para respirar tranquilo Y eso Influye Porque los mercados De paz Están sacados De pies y mano Porque no podés Traer a los jugadores Que quieras Es complicado Y pesa El humor De la gente Es esto O sea Esto Realmente Te das cuenta Porque a los 20 25 minutos De local Si va 0 a 0 O Independiente No está jugando Muy bien O no llega Mucho al arco Ya los murmullos Crecen Y es muy complicado Jugar así Entonces Bueno A eso A todo eso Se refiere Carlos TV En donde Exponía ahí En su respuesta Que estuvo bien La pregunta de Guido Que era Bueno Cómo él vivió Toda esta semana Donde se hablaron Un montón de cosas Y también se habló Sobre su continuidad Y él Carlitos Decía Bueno El tema de Yo no me fijo Si están operando Pero bueno Ya al tirar la palabra Operar Es porque evidentemente Olfatea Ve Él dice Bueno Yo soy del fútbol Sé cómo son estas cosas Obviamente Carlitos fuma Abajo del agua En un montón de situaciones Porque tiene calle Porque tiene Un montón de códigos Y Y es un hombre del fútbol Toda su vida lo fue Conoce el paño Así que lo que dice Lo que dice Con conocimiento de causa Se puede equivocar Obviamente Se ha equivocado Muchísimas veces De Decisiones Y también En lo que dice Pero me pareció acertada Esta respuesta Muy completa Para describir un poquito Todo Y bueno Y enganchar acá Y ahora quiero escuchar O leer Mejor dicho A la gente En una semana En la que Los hinchas independientes Hinchas Prensa Dirigencia Oposición Para mí Todo el mundo independiente Y esto ya lo dijimos Hace 15 días atrás Pero hay que refrescarlo Y ahora más que nunca Tiene que encolumbrarse Atrás de Tevez Atrás de Tevez Atrás de los jugadores Hoy no hay oficialismo No hay oposición O sea Esta semana Estos 7 días Hasta el lunes Y si independiente Clasifica Hasta que termine Su participación En la Copa de la Liga Ojalá sea en la final Tienen que estar Todos En la misma vereda No te digo Que por eso Vas a compartir Las decisiones Que haga la dirigencia O van a ser Todos oficialistas O van a ser Todos oposiciones No, no, no No quiere decir Esto es Viste como pasa A veces en los dibujitos El pañuelo blanco De tregua Este Bueno Acá tiene que ser Independiente Y nada más O sea De acá A lo que viene Todos incolumnados El objetivo es Clasificar Es poner en práctica El famoso El escudo Por delante de todos Y hay que ver Cuántos pueden hacer eso No, yo creo que Bueno No lo van a hacer Pero habría que hacerlo Eso es lo que digo Sí, sí Mirá Ahí tenés Hoy la tabla Sí Con esta hermosa gráfica Que nos ha hecho Dieguito Luciano Nuestro diseñador Estás a un punto de talleres Próximo rival Sí Diferencia de gol Tenés cuatro goles de diferencia Pero obviamente Es rival directo Le podés descontar Pero ya está Ser un rival directo No podés igualar en puntos Sí Si le tenés que ganar o ganar Independiente tiene que Tiene que ganar Sí Y hasta puede terminar Más arriba Si River no gana también ¿No? Y si Independiente gana Lo pasa hasta Hasta River Lo mismo puede pasar Con Barracas Central Yo antes de leer a la gente Les pregunto Yo estuve el domingo Estuve ahí con la familia Benítez Viendo un poquito de fútbol Y estábamos ahí todos Con la calculadora Que sí Que tiene que ganar Quiero saber si todos Estuvieron así también Obvio A mí me sigue generando Muchísima bronca El partido con Riestra No lo puedo superar Estoy como shockeado Estoy dolido Estoy herido Y me da asco Ver a Barracas Central ahí Asco es la palabra No puedo ver un partido Barracas Central Me saca lo peor de mí ¿Sabés cuál fue El último partido Que perdió Talleres ¿Contra quién? Contra Barracas No puede ser que Todos los partidos Le regalen algo Porque ya salió Vos hermano No puede ser Este fin de semana Lo dirigió Luis Logomedic La gente Es como que haga Un partido Inferno rojo Contra el otro Medio partidario Y dirija yo Es lo mismo Es muy raro Va raro no Pero ya no hay Ningún tipo De careta No hay disfraz Eso es lo que me da bronca No hay disfraz No hay nada Es una negociada Total Y un penal muy claro Que ni siquiera Se revisa Qué sé yo Así están las cosas Ya no hay Ningún tipo Siempre los mismos nombres Dirigiendo siempre Los mismos equipos Y siempre están los mismos Iba a decir errores Siempre están las mismas decisiones Y ahora Es lo que hablábamos El otro día Vos fíjate ahí Con la placa puesta Es más fácil de ver A Argentino le ganamos Con Barracas Fue un empate Fue un atraco Con River empatamos Que también hubo un penal Independiente mereció Con Talleres Ojalá ganemos A Vélez Con empate Jugó feo Y en Instituto le ganó Pero ganó No perdió ninguno Con ninguno De los que está ahí arriba Es verdad Es increíble que Tengamos que estar ahí Sufriendo hasta el final Pero bueno Depende de nosotros Eso es lo importante Es así También esa cosa Que yo veía En redes Que habla un poco Del pesimismo de la gente O de una parte de la gente Diciendo Lo malo es que depende Independiente ¿No? Seamos buenos También O sea Ese autoboycott Que tiene No digo a los hincha No voy a generalizar Bueno pero eso Al hincha Lo entiendo Porque es lo que Te transmitió el equipo En todo este tiempo Salza que responde Para mí A miedo de ilusionarse El hincha independiente Tiene miedo de ilusionarse Por miedo A sentirse traicionado Nuevamente O sea ¿Para qué me voy a ilusionar Si después estos pierden Y otra vez Si yo me embalo Y prefiero pensar Que va a ser más De lo mismo Y listo No me voy a ilusionar No la pasamos al pedo Y ya está Yo creo que tiene que ver Con eso Tiene que ver con eso Pero bueno Hoy hice algo De toxic A ver Andá a ver Andá a ver tenis Andá a ver otra cosa El fútbol es así El fútbol es ilusión El fútbol es pasión Si no Andá a ver otro después Andá a ver carling Ahora viene el invierno Claro Andá con los Cositos ahí Andá a ver Este Que se yo Mirá otra cosa Mirá como pasa La pelotita Si un lado al otro Viste No sé Mirá Randy Es un futuro corte De papelito ahí Con lo de náhuatl Me gustó el gesto Del carling Lo necesito para un gif Para whatsapp Si Quedé con ¿Qué hizo de tóxico? Hice algo de tóxico Y algo de toxic De adolescente Enamoradizo ¿Qué? Dije pará Basado en lo que dijiste vos Che Entro a las redes Y parece que independiente Perdió 4 a 0 Y que para ganar Tienen que chocar dos planetas A ver qué están diciendo Los cordobeses Y me meten Los medios partidarios De Talleres Ah, me gusta eso Tan caliente como una pipa Por no haberle ganado Independiente De Mendoza del local Es más Hay encuestas Que 70-30 65-35 Dicen Vayamos con suplente a Ecuador A la Copa de la Liga Hay que clasificar Y que se juegue en un pleno Por el torneo Porque en Córdoba Ven Que Talleres Tiene herramientas Como para poder salir campeón Que de hecho las tiene Y que la Libertadores Lógicamente Ya es más una utopía O la cereza del postre Pero Hay mucha calentura Y hay un clima raro En Talleres Hay que aprovechar eso Bueno, obviamente Hay que aprovechar eso Lo que pasa es que Independiente acá Te mirás el ombligo Pero hay que salir un poquitito Y jugar también con eso Jugar también con Con el rival Pero digo Y para redondear eso Y ahí ya Claro Nos vamos a leer Algunos mensajes Que el chat debe estar Ahí como loco Si no se quiere ilusionar Si no quieren Sentirse Si la cosa no sale bien Si no quieren salir lastimados En su ego En su corazón En su esperanza En lo que sea Miren otra cosa Que se yo No miren el fútbol O no vayan a la cancha O no se sienten adelante Del sillón A ver un partido de fútbol Porque el fútbol es eso No hay otra cosa El fútbol es pasión Y es ilusionarse Para después O terminar festejando O terminar triste El que festeja al final Es uno solo Esto fue siempre así El campeón es uno solo Infierno Rojo Play Nuestro canal de YouTube Estamos en vivo 20 y 38 Mirá como se nos fueron 40 minutos casi del programa Charlando de Independiente Y lo que fue el partido Nos queda Hay muchísima información Se vienen firmas importantes Tenemos que estar En el método 1.5 Vamos a hablar Cómo está Marcone Vamos a hablar de El caso Hidalgo Qué pasa con Hidalgo Estaba colgado Está colgado Carlito tiene información Que nos daba hoy temprano Y la vamos a profundizar Acá en este programa Qué pasa con el resto De los tocados Pensando en el lunes Muy bien Bueno justo nos preguntaba Por ahí algún usuario Que bueno Cada cual a su manera Interpreta sus sensaciones Como hincha A ver Con Johnny Levantamos todas las inhibiciones Dice Darío San Talleres Perdió a Ramón Sosa Su mejor jugador Dice Diego Díaz Independiente Que se ocupe de la Copa Argentina Porque esta es de Barracas Nos dice Carlin A ver A ver Hace 25 años Sacando alguna excepción Muy aislada Los hinchas de Independiente Vivimos de fracasos Y perder el partido Que hay que ganar Lo vemos todos los domingos A pesar de eso Dice Santiago P Bueno El Beto que nos pregunta Qué le pasó al Tata Esporle Marcone se va a recuperar Si llegan a recuperarse Marcone y el Tata ¿Podrían adentrarse al once? Bueno Ahora vamos a estar contestando Detallando el parte médico De estos jugadores Que mencionabas Beto Y veremos Porque eso lo tiene en cabeza Es al técnico Que tiene muchos días Por delante Para decidir Le tengo fe al rojo De Johnny Dice Ávila Omar Orlando El lunes vamos a clasificar Nos dice César Navarro Me es difícil ilusionarme Porque cada vez Que tiene que ganar No lo hace Desde hace mucho tiempo Nos dice Liliana Gardoni El equipo Es el que transmite Esa inseguridad Dice Eli del rojo Y a ver Vamos a ver Quién dirige el domingo Mirá si esta afa De Tapia Y Tobillino Va a dejar que Tevez Le vaya bien Dice Trueno Rojo No es autoboycott Son datos Estadísticas De independiente De los últimos años Dice Carlin Horacio Fernández Que dice Estamos podridos Chiqui ya no tiene vergüenza Va por todo Que le hace Que le hace otra mancha Al Tigre Jugamos la final Contra Barracas Con Dovalo Y Lobo Medina Se lo ganamos Con nueve jugadores Y Quiñones Dice A ver Si los de rojo Se la dan a los de rojo Intentan jugar Y atacar siempre Y cuando no la tienen Se matan para recuperar La visera Siempre fue un infierno De apoyo Más allá de los resultados Dice Javier Suárez No vamos a ganar Vamos a golear Carajo Vamos rojo Nos dice Pedro Comarc Acá dice No se gasten El campeón Será Barracas Ya está decretado A ver A ver A ver Los jugadores que jueguen Y nosotros alentamos Pase lo que pase Vamos independiente Dice José Maggio En los 80 Uno de los mejores momentos Institucional y futbolístico También Si a los 20 minutos El equipo No hacía pie También si a los 20 minutos El equipo no hacía pie Empezaban los murmullos Eso es independiente Nos dice Javier Suárez Bueno La exigencia del hincha No pero Una cosa son los últimos 20 minutos Otra cosa son los primeros 20 O sea Hoy Hoy no Digo Ya hace varios años Que si a los 30 minutos El primer tiempo 40 minutos El primer tiempo No La cosa más o menos No camina Ya hay murmullos Si yo estoy En segundo tiempo Los últimos 20 Y últimos 15 Eso es a eso A eso es a lo que voy Son dos cosas Diferentes Yo estoy en total Desacuerdo Con el concepto De exigencia Y con cierto Misticismo Del paladar negro No vamos a ponernos A desarrollar eso Porque Me empiezan a decir Que soy de raz Sin pincha rata Que no entiendo nada Pero Eso para mí Es totalmente nocivo Para Independiente Pero bueno Una cosa es hacerlo Cuando vos adentro de la cancha Tenés a Bertoni A Bochini A Burruchaga Santoro Que sabía que lo iban a resolver Y otra cosa es hacerlo Cuando la agarra Tolosa O cuando la agarra Avalos O cuando la agarra Mancuello Entonces Cambió un poco el paradigma No digo que el hincha Debería cambiarlo Pero debería tratar De amoldarse A ciertas cosas Vos decís que se quede Callado Ante Ante reiterados errores Callado no Pero de última Podés expresarte Cuando termina el partido Cuando faltan pocos minutos El otro día Con Atlético Tumán Que el equipo Fue un desastre total La gente Hasta los 10-15 Del segundo tiempo Apoyó Cuando ya vio Que el equipo No levantaba las piernas Ahí sí se quejó Y desde mi punto de vista No soy el dueño De la verdad Eso está bien Ahora Como dice Nahue En el partido Con Gimnasia de la Plata Que Aguilar Se hace casi ese gol En contra Iban 25 el primer tiempo Y ya la cancha Se caía Y eso No sé si sirve mucho Bueno Ese es el mensaje Creo que quizá El hincha Le quiso transmitir En ese momento No será lo mejor Para el jugador Claramente Pero bueno Sigo leyendo algunos más Así avanzamos Con lo otro Y dice Claudio Fabián Echeverri Independiente Es un equipo ciclotímico A veces es un desastre Sobre todo de local Walter Pastori Que dice El fútbol es eso Que el plantel Vaya para atrás A boicotear técnicos No Y eso le pasa Al hincha Marcone No jugará El lunes Está débil Dice Aún quiere que el Jory Lo suplante Dice Darío San El problema es que Desde que se fue Holland Que armó un gran equipo Y jugarás Con quien jugarás Te ilusionabas Por competir Y ganar Aunque a frente Tuvieras al Real Madrid Dice Imperio Rojo Lo único que me preocupa Es que dependemos De nosotros Cada vez que depende Independiente Desilusiona Dice Faustino Sánchez Bueno En algún momento Va a tener que cambiar eso Pero para En algún momento Va a tener que cambiar eso Cuando Independiente Jugó la primera fecha Que dirige Tevez Con Vélez Que si no ganaba Entraba en el tobogán Y a dormir la siesta Desilusionó o no? No, no Ahí no Cuando fue a La Plata Con Gimnasia Arriba en el directo ¿Desilusionó o no? No Cuando fue al Clásico Con Racing Que estaban ellos Con cuchillo y tenedor Para meter una daga En el corazón E Independiente Fue con los Tachuc de 4 Y el Chaco Martínez De segunda punta ¿Decepcionó o ganó? No Pero cuando tenía que poner ahí En Córdoba Que con un punto clasificaba Si, si Hay de los dos Tal vez hay más de las malas Que de las buenas Pero no es que venimos hace Dos años Con el equipo que pierde Todos los partidos importantes Últimamente si está perdiendo bastante Pero Hay de las dos Yo entiendo a la gente Que son muchas desilusiones juntas Y de muchos años Acumulados Entonces Ahí está el tema De ya la falta de paciencia Yo creo que todos En el mundo independiente Ya eso lo Lo saben A ver Voy con alguna información Ahí que estaban preguntando El tema Marcon El tema de lesionados A ver Hay dos jugadores que terminaron Tocados Hoy el plantel tuvo libre Mañana vuelve a los entrenamientos Así que no hubo entrenamiento Veremos como estos jugadores Mañana Van a moverse Si ya Diferenciados O A la par del resto Uno es Sporle Que Este Salió Con un problema En el esquiotibial Izquierdo Ya lo veíamos Bueno A priori no estaría desgarrado Sino que es una Una sobrecarga Vamos a ver como sigue la semana Hay que ver también Que va a tener Pensado hacer Tevez Si va a continuar Con el mismo esquema Si lo va a cambiar Si va a continuar Con Sporle Si lo va a sacar Bueno Veremos Y el otro fue El Tata Martínez De buen partido Mientras estuvo en cancha Con una paralítica En el muslo Derecho Un golpe Ahí Este Que le dejó un poco La pierna Media Media débil Pero bueno Eso con el correr De los días Este ya Se recupera Muy rápidamente Así que no creo Que tenga ningún problema El Tata Para estar disponible Es importante Lo del Tata Teniendo en cuenta La situación de Marconi Recordemos Marconi Desde mitad De semana pasada Más o menos Ya empezó Con algunos síntomas De fiebre De debilidad en el cuerpo Al sábado Se confirmó Que era dengue No jugó el viernes Pero ya el domingo Estaba bien Sin fiebre Hoy me cuenta Que también Sin fiebre O sea Ya pasó La etapa De la fiebre Que generalmente Son tres días Se puede extender A cuatro Pero son entre Tres y cuatro días Después si vienen Otros síntomas Como dolor de cuerpo Dolor de cabeza A algunos Se le puede manifestar Con Con erupciones No picazón Algunos con Algunos vómitos Bueno En el caso de Marconi Me dicen que Más allá de la fiebre Después Los otros síntomas Vienen leve Y que está bien Pero Obviamente En este caso Hay que hacerle estudios Este famoso tema De las plaquetas Que le hacen a todos Los que contraen Dengue Y ver cómo mide Las plaquetas Si le dan Bien Bueno Seguramente Van poder Reincorporarse A hacer Entrenamientos Hay que ver A qué nivel De exigencia Si le dan Bajos Me parece que Todavía Se irá Con uno O dos días Más De reposo Ahí está El tema Por lo menos A Marconi Le vino Bárbaro Que La definición Sea el lunes Y no sábado Domingo Tiene más tiempo Porque Acá 24 48 horas Son clave Para Marconi Con o sin Marconi El Tata Tiene que jugar Sin dudas No hay Mucho análisis Y ojalá Rápido de eso Y no No lo sostengan En el correr De la semana El Tata Tiene que jugar Talleres Tiene volantes Muy dinámicos Es un partido Absolutamente opuesto Al de Banfield Atacan mucho Por adentro Tienen mucha Verticalidad Por esa zona Y el Tata Martínez La verdad que Siempre que lo han llamado Respondió Algunos partidos Un poquito más bajos Otros un poco más altos Pero es un jugador Totalmente regular Y ante la ausencia De Marconi O con él Es el único Que hasta el último segundo Te mete la pata Para evitar cualquier tipo De ataque rival Y para mí Tiene que estar Esta puede ser Una semana importante De firmas Por lo menos una En las próximas horas Va a firmar Creo que es primer contrato ¿No? No tenía ya contrato Zamba Sí Zamba de Iras Torza Este lateral Juvenil De Independiente No sé quién me está llamando El vídeo Evidentemente No sabe Estoy al aire Bueno Si no es mañana Será pasado Pero está todo armado Para que firme Su primer contrato Mañana Buena noticia Buena noticia Una firma importante Para Independiente Sobre todo En los costados En donde ahí Necesita gente Necesita gente De abajo De la cantera Así que bueno Esperemos que sea El año también En el que además De firmar su primer contrato Pueda tener Este mayor rodaje Y pueda ¿Por qué no llegar a la primera Y ser una alternativa Para el primer equipo Quizás de cara al segundo semestre Me dicen caro No sé si vos tenés Esta información también Pero uno de tus pollos Próximamente también Es muy factible Que meta firma Que es Taborda Enzo Taborda Sí Uno de los Que siempre Lo halago Quizás no fue El último partido Que presenció papel Que fue el del clásico Que no tuvo Un buen partido Pero De por sí Generalmente Es de lo mejorcito Que tiene La reserva del rojo Así que De ser así Bien merecido Para Enzo Taborda Y bueno Lo mismo Lo propio Para Zamba de Irastorza Que viene haciendo Un muy buen trabajo Ya desde el año pasado Lateral izquierdo Así que bueno Tiene mucha Mucha proyección Por delante también Y va a haber una Renovación ¿Quién? De Tiago Mastro Lorenzo Ah Mastro Lorenzo Mastro Lorenzo 2005 Que seguramente Firme por un Tres años más Bueno Tres o dos Por ahí Hasta 2026 Para todas las renovaciones Están haciendo tres Sí hasta el Hasta 2026 Sí serían Ya dos años y medio Claro Quizás Pero bueno Porque es hasta el final Del mandato de esta gestión Así es Por eso los contratos Van a diciembre de 2026 Bueno a ver Ahora se viene el semáforo Faltan 10 minutos Dos minutos Y voy al Al semáforo Un semáforo Que me han querido Desestabilizar Opiniones varias Fuertes Casi dictatoriales Hubo amenazas Hubo amenazas Hubo mensajes indiscretos Pero ya está firme El semáforo está firme No lo voy a cambiar Ya lo tiene Especcionado Ya lo tiene Mirá no llega con dudas Llega con todo claro Bueno ya un minuto Pero antes Caro Hoy se amaneció Una buena noticia El caso Hidalgo Que recordemos Había sido colgado A la cuarta Sin jugar Solo entrenar Solo entrenar con la cuarta Una especie de castigo Porque se trabó Su renovación Vencía a fin de año Hablábamos hace un tiempito De Santidalgo La gente que hasta No mucho preguntaba Constantemente Por él Así que bueno Finalmente esta mañana Volvió a entrenarse Con la reserva A pedido del coordinador El coordinador Que le hizo un llamado Atención a los dirigentes Diciendo por favor Aceleren con las negociaciones O a ver que va a pasar Con el caso Con el caso de este chico Pero por mientras Por lo menos Que comience a entrenarse Nuevamente Con la reserva De Pedro Monzón En principio Todavía no va a jugar Pero si ya va a estar Entrenando A mi me cuentan Recién charlábamos Fuera de aire También con Facu Este tema Intercambio de información Lo que me cuentan a mi Es que esta semana Mejor dicho La semana pasada Se reflotó el diálogo Entre las partes Se había cortado Porque Nosotros lo explicamos En este programa En los números Y en cuanto a Contrato Estaba todo prácticamente Cerrado Y listo para firmar Pero Se acuerdan Que había venido Del lado del jugador De la representación Con una oferta Desde afuera De Cremonese De Italia Pero era un préstamo Creo que no tenía cargo Entonces no le cerraba Independiente Y presionaban Del lado del jugador Con que se aceptara Esa oferta Para renovar Si no No renovaban Entonces Independiente Dijo no Y tomó la decisión De bajar al jugador Cuando vio que ya no había Más posibilidad de diálogo Bajar al jugador A cuarta Sin jugar Y así estaba Hidalgo Hasta ahora Que va a volver A la reserva Se reflotó el diálogo Que para mí Yo estoy demasiado En contra Al respecto Porque terminás Quitándole Rodaje Al jugador El roce del juego Y demás Y un jugador Como Santiago Hidalgo Que recordamos Que fue campeón Con la última reserva Yo tengo situaciones Encontradas Porque a mí me parece Que de alguna manera También el club Se tiene que defender Sí, pero bueno Te estás metiendo Con el patrimonio del club Y bueno De las dos maneras Porque si el jugador Queda libre El jugador se va Con el pase de su poder Y perdés al jugador Y perdés patrimonio del club Es complicada la situación Muy difícil Es muy difícil Y es muy delgada la línea Pero bueno La información Para redondear este tema Es Se reflotó el diálogo A mí me dicen Que se habló tanto Con el representante Como que también Con el jugador Hay una predisposición De querer arreglar La situación Y que sea Antes de este fin de semana A mí me dicen Que el juez Podría haber una reunión Entre todas las partes Incluido también Que esté presente el jugador Sería ideal Y que ahí mismo La dirigencia independiente Va a intentar Llegar a un acuerdo Firmar Y si No firmar ahí Si no Ponerse de acuerdo Para después firmar Quizás la semana que viene Pero una vez que ya esté Todo de acuerdo Pueda volver A sumar rodaje De la reserva Y bueno Después si Carlitos Lo quiere tener en cuenta Para primera Que sume ya Como una variante Más de primera Pero hay que destrabar Esto de alguna manera Ya pasó mucho tiempo Y no le hace bien Independiente Como decía Caro Y tampoco el jugador Entonces De alguna manera Hay que encontrar una solución Y bien por el coordinador Y también obviamente Tocali es un tipo que Sabe muchísimo No sé por qué está parado Ahí como a nivel Penitencia Yo pensé que iba a sacar Un revólver Y que iba a ser una masacre Si hacemos recorte Hay que pensar en todo Ah no Pero no hay ningún problema Usted ya puede No Este agarre este Y déjeme Vamos a cambiar Ahí está Perdón por la desprolijidad Pero Vale la pena la desprolijidad Porque entra un valor importante La gente nos quiere Y nos perdona Eso es lo importante Buenas noches a todos Y todas antes que nada ¿Cómo le va? ¿Bien? Tranquilos ¿No? ¿Usted entra para ser Un testigo presencial Y para ponerse Usted quiere ponerse cómodo Le faltan los pochoclos Tal cual Y se viene semáforo Sí Con un whisky y una mano Diría el hombre Conferencia que nunca encontré completa Porque la pregunta Holland se lo hago yo Y dije bueno Va a quedar en la historia Porque es una declaración Y siempre se escucha Desde que arranca a responder Lo importante es que Los memoriosos lo saben No Y aparte El periodista que se cree Más importante Que el entrevistado Es un nabo Como yo soy un nabo Quiero encontrar el recorte completo Sí Pero bueno Queda ahí Quiero invitar a otros Que hacen algo parecido Se rió el hombre Debe estar ansioso De lo que pase el lunes Sí Pero esperemos que Que llegue a toda alegría Para la independencia Que quede lejos Bueno a ver Momento de semáforo Últimos 5 minutos de prueba Momento de semáforo De Facio De este Triunfazo Porque así fue Frente A Banfield El día viernes Hoy nos volvimos a reencontrar Y es momento de semáforo Ya pensando en lo que va a ser La semana que viene El partido definitorio Pero Hoy Semáforo De la producción de Independiente El 1 a 0 Frente a Banfield Luz verde Para mí hay dos grandes candidatos Hay que ver a quién A quién se lo otorga El señor Facio Arrancó por el verde Entonces ya está Como no hubo debate Para mí es por el verde La luz verde Se la voy a dar A uno de los goleadores Que tiene Independiente En este semestre Es para el señor Johnny Quiñones Que agarró la pelota Cuando quemaba Que pateó con mucha calidad Me gusta mucho Como festeja los goles Los grita con mucha pasión Como si fuese Una final de Champions Así que lo vi bien En la circulación de la pelota Es cierto que agarró algunos pases Haciendo relevos Siempre Con confianza Un par de tiros libres Que le pegó con mucha fuerza Con mucha colocación Que bueno Por alguna que otra cuestión No ingresaron Pero lo veo en levantada Me gusta que haya Resurgido del barro Donde nosotros lo hemos puesto Nosotros hablo de periodistas Hinchas socios Y le tengo mucha confianza Para el segundo semestre Así que le voy a dar Lo voy a estrenar En el semáforo verde Al Johnny Muy bien Me parece bien El otro candidato Era Fedorco Para mí la figura Fue Fedorco A quien no quería Charlie Vale Pero yo creo ver Para donde va Fácil Dándole este verde Que es una caricia Sobre su lomo Estoy orgulloso Y me parece bien Como que Lo necesita más Quiñones Que Fedorco Che Fedorco muy bien Igual El mejor de la defensa Los dos penales Que pateó Quiñones Los pateó como Messi Contra Croacia y Francia Lo único que cambia Es el contexto Es más difícil Los penales Que pateó Quiñones Tiene una camiseta Un poquito más pesada Pero bueno Nada de humo Por suerte Luz Amarilla Luz Amarilla Lo dije recién Un poquito Alerta spoiler Puede tener algún error Puede a veces ser Desordenado Para el puesto En el que ocupa Pero para mí A pesar de eso Hubo un gran partido Del Tata Martínez Cada vez que juega Cumple Hasta le está sumando Ese primer pase Para arrancar Los ataques Que lo hace Mucho Marcones Y hasta En su momento Tal vez cuando no estaba Tan bajo También lo hacía Neves Y me parece que El Tata Repito Con más aciertos Que errores Pero con errores Al fin Es un jugador Que de a poco Se está ganando Su lugar Y no tendríamos Que pensar En él O Marcones Sino en los dos Para tratar De cerrar filas Ahí en el medio Y que los que Generan juego Sepan que tienen Un buen respaldo Atrás Como en su momento Salvando las distancias Que se entienda Fue Domingo Torito Que ellos dos Se dedicaban a marcar Y los de arriba Que hagan lo suyo Me parece que puede haber Un doble cinco Ahí lindo Con el Tata Y con Iván Bueno Ahí está Amarilla entonces Luz amarilla Para el El pibe independiente De Tata Martínez Me parece muy bien Aparece Entre Este Los En luces del semáforo De Facio Bueno Luz roja Luz roja De un partido Duro Un partido Luchado Un partido Disputado Un partido No Muy vistoso Diría Para nada Vistoso Trabajado Y sacado adelante Por el independiente Alguien se va a llevar Una luz roja Se la venía Llevando el técnico Si no No esta vez no Se la venía Llevando el técnico Ya si era el técnico Ahora que se amigó Con papel ya está Lo atendió bastante Lo atendió bastante En los semáforos Igual se portó mal Con luquitas Lo tenía Lo tenía alquilado Este Para el rojo ¿Quién será La luz roja De El día de hoy? En esta semana Dije que reina el optimismo No vamos a Estar Haciendo leña Al árbol caído Por eso no voy a hablar De ábalos Me ponen un tanto nervioso A veces Quiero creer Que lo del viernes Fue una mala noche Como cualquiera puede tener Nosotros desde este lado Del micrófono Ellos jugando Me duele La luz roja Porque es uno De los jugadores Que más me gusta Pero la realidad Es que tuvo un partido Del último año Si no fue el peor Que le vi Pega en el palo Por eso me llamó Mucho la atención Va para Saltita González La ligó Saltita Qué mal jugó Saltita Erro pase No filtró No se animó A pegarle Mal en el retroceso Haciendo fauls Tontos Desconocido Totalmente Yo no sé si estaba perdido Por el tema del esquema Cuando se adelantó Isla Que medio que ocupó Su lugar Yo no sé si Repito Tuvo una mala noche Que le puede pasar Pero Sentí que el equipo Notó mucho Que no engranaba Que no estaba Con las luces Encendidas Y bueno Se lo tengo que dar A él Aunque me duela La ligó Saltita González Luz roja para Saltita Me sorprendió Pensé que por ahí Había algún otro Otro que entró Más o menos Luna Sí Luna no entró mal Hizo agua también No tuvo Partido claro Pero bueno Ahí está Rojo para Saltita Amarillo para el Tata Y Verde para el hombre Verde para Cocucha Que bueno Se lo ganó Con mucho sacrificio Feliz De presenciar Este momento Que ha marcado época Y contentos Adhiero a esto De que nos tenemos Que encolumnar Tenemos que Ser compactos Y defensivos Como Julito Falcioni Y estar todos unidos Esta semana Porque es el partido De en cuanto a lo doméstico Más importante De los últimos 21 años De Independiente Así que Tenemos que estar juntos Y sí Porque es la antesala De algo Que te puede Te puede dar Un título Ni más ni menos Y el estar juntos No significa Tener el diario De Yrigoye No hacerse los tontos Es tirar un poquito De la tierra Bajo la alfombra Y después del lunes Sacamos la alfombra Y contamos Pero esta semana Tiene que reinar La paz Por poner alarma Tocamos la alfombra Y otra cosa Los jugadores Que estén iluminados Concentrados Yo sé Que son jóvenes Que están pensando En el día a día Pero cuando se retiren Vayan a donde vayan Si salís campeón Te lo van a recordar Te va a llamar Un muñeco como yo Que es productor Y te va a decir Para que salga Cuando se cumplan años La gloria No te la da la plata Te la da ganar Los títulos Y salir campeón En un club Tan grande Como Independiente Es inigualable Y te van a reconocer Toda la vida Es maravilloso Estoy casi emocionado Sabias palabras Hay que prender Un esparo Sabias palabras Del señor Papel Sacarello Tranquilidad Obviamente Se nos termina el programa A todo esto Mañana Un saludo A Juan Chejido Que se está recuperando Estaba con algunas nanas Pero bueno El hombre ahí Haciendo un poquito de reposo Si Dios quiere Mañana estará Entre nosotros Esperemos que esté Que esté bien Le mandamos un gran abrazo Gracias Fede Grandón En la producción Gracias Facu Gracias Papel Gracias a ustedes A la gente Un saludo a Juan Ignacio De Capital Que me ha mandado Un mensaje Que me hizo emocionar Bueno Gracias Carito Bueno Gracias a ustedes Nos vemos mañana Nos vemos mañana Gracias a toda la gente Que nos sigue como siempre Y que está ahí De otro lado Haciéndonos el aguante Y mañana a las 20 Nos volvemos a encontrar Una semana clave Semana larga Espalda con espalda Para un objetivo en común